bueno carretera el retorno calamar viniendo de san jose del guaviare el departamento del guaviare bueno aquí ya llegamos al departamento del municipio del guaviare y ya ahí para abajo ya es completa selva amazonía ya lo que es la amazonía ya no hay más municipios por ahí y por allá para abajo de pronto habrán caseríos pero ya uno muy distante de otro así lo más cerca que hay por acá es el retorno a san jose del guaviare el retorno a calamar y hay otro que es un caserío un corregimiento que llama la libertad no sé si pase por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver en calamar decido si me quedo porque ahí termino mi recorrido esa es mi meta entonces ahí miraremos a ver qué hacemos le voy a quemar un buen tiempito a a calamar si lo voy a grabar bien porque es que está bien retiradito y bueno igual que los otros no traté de hacerles buenos videitos para que esté bien recorrido está como casi 500 kilómetros desde bogotá no llega a los 500 kilómetros son como 484 pero digamos en mi caso como tuve que tuve que ir a puerto rico desviarme de la vía principal entonces fueron 20 kilómetros de ida a 20 kilómetros de vuelta hasta el cruce y ahí seguir o sea que me suman la venida hasta este pueblo en total la pongo en la descripción del vídeo en algún ladito la ponga y cuando llegue de pronto a calamar en el vídeo cuando llegue a calamar por fin me salió el sol ayer también un ratico entre yendo para puerto rico también salió el sol un rato pero es mejor que haga sol y no que comience a llovilidad tan chimba como la de como la de ayer en fuente de oro y hoy en en san jose que perdí como tres horas cuatro horas hay parqueado porque es que no se puede mover uno para ningún lado no puede hacer uno nada bueno viene un motociclista detrás mío o si acaso no no termales del retorno a 45 kilómetros eso es lo que yo digo no puedo no puedo llegar miren man iba para allá para la finquita o sea yo no puedo digamos desviarme de mi ruta y coger por allá para la laguna lagos que hay un bañadero que hay no puedo porque entonces no voy a conocer los municipios de colombia como como yo quiero yo voy a los cascos urbanos a lo que vea en el camino los corregimientos siempre que me lleve la carretera pero ya desviarme por una trocha por allá a un bañadero a un a una laguna o de pronto a unas piedras rocosas o no porque porque los recorridos que yo hago es a los municipios a los pueblos al carco al asco urbano a la a la cabecera municipal entonces si yo me pongo a meterme si me gustaría a veces me tengo por allá a ir a sus sitios pero pues que son turísticos también pero prefiero lo más importante que es decir lo que es el castro urbano lo que es en sí el municipio que es lo más importante del pueblo nosotras un bañadero digamos sitios para ir hay muchos en colombia pero en mascaos estos sitios digamos así como lagunas embalses páramos nevados eso lo dejaré para lo último que haga y hay unos municipios en Colombia que están muy retirados como Mapiripán como ya les decía entonces es muy complicado irme a hacer un solo un solo pueblo que lo puedo ir a hacer y gastarme por lo menos un día y mucho haciendo un solo pueblo sin contar el recorrido hasta de Bogotá hasta el departamento entonces me tiraría un día completo, de pronto día y medio solamente haciendo un municipio eso lo puedo hacer ya cuando haya visitado demasiados ciudades y demasiados pueblos en Colombia que ya diga me voy a conocer este porque no lo alcancé a conocer aquella vez entonces vamos a conocerlo o decirle a dos amigos hermano camine y nos vamos y ya así es mucho más fácil cuadrar un recorrido con los amigos vamos a hacer este viaje vamos a tal nevado vamos a tal parte porque pues los amistades lo que buscan es eso salir como a a determinados sitios turísticos y a mí me gusta visitar conocerlos todos los municipios si se puede Colombia eso es lo que yo quiero gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video